hola cáncer cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías generales del amor del mes de agosto del amor que de las lo que es la salud de economía y este tipo de cosas y hablaremos en una lectura aparte esto es una lectura del signo de cáncer solo un ascendente y venus y que aplica perfecto y si no pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus cáncer mil gracias por las visitas que está recibiendo tus vídeos hasta ahora mil gracias a la gente que me comenta ahí abajo a la gente que me regala su like mil gracias si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias vamos allá signo de cáncer yo esta lectura no la voy a dirigir hacia nada o sea ni hacia la gente que me hacía un ex ni hacia la pareja ni hacia nada voy a dejar que hablen como he hecho las lecturas hasta ahora voy a dejar que hablen y que te digan qué es eso que te han de decir vamos allá gracias vamos allá que se viene cáncer en el amor tienes aquí un signo de libra por si te dice algo signo de cáncer y si no déjalo aparte 8 de copas el paje de bastos signo de cáncer algunos de vosotros estáis recibiendo una especie de noticia estáis recibiendo es lo que ha ocurrido contigo reciente como algunas noticias sobre la recogida de una cosecha yo voy a decir signo de cáncer que se te vino un karma bueno ahora sí que va a saltar mucha gente decir eso no existe que nada más existe el karma malo para nada el karma es acción y lo que lo que viene ya después de esa acción porque todo se vuelve a uno por lo tanto como que muchos de vosotros por lo que estoy viendo yo estás recibiendo una especie de karma bueno sencillamente como que te llegaron noticias acerca de un juicio que ha sido pues vamos a decir bueno la resolución ha sido algo buena pero aquí yo te veo como que muchos de vosotros sin hablar de esto yo te veo como conociendo a gente a lo mejor de una tierra que sé que esté aunque está un poquito lejano sencillamente como que ahora que te abres de repente debe decir signo de cáncer así de claro que tú estás recibiendo a la gente en tu vida como es tu energía totalmente y muchos de vosotros a lo mejor que estás recibiendo un tipo de conexión un tipo de relación que no te acaba de gustar no te acaba de encantar del todo porque pues porque viene reflejado por lo que tú eres por lo que has de sanar eso no nos gusta nadie obvio pero es una cosa que necesitas llegar a sanar para que dis para que llegues a tener una relación muy clara para que tengas una relación muy sana yo veo que tú estás aquí un poquito confuso confusa pero que también estás viendo las relaciones o el amor y este tipo de cosas con frialdad porque eso es algo bueno pero que porque lo estás haciendo así es porque muchos de vosotros nos queréis ilusionar las ilusiones están ahí pero como que tú no quieres ilusionarte hay cosas que te ilusionan o al mejor es tu manera de ser es como tú eres que te ilusionas al fin y al cabo eres agua pura emoción pero al fin y al cabo quieres llevar esta situación con cabeza por lo general yo lo que veo es que has iniciado una relación no sencillamente un camino una situación aquí tú tienes como he dicho hay signos de bueno a esta libra están los elementos de tierra y fuego o sea aquí hay de todo signo de cáncer este camino está yendo muy poco a poco porque tú ahora lo que estás buscando es aplicar lo que has aprendido hasta ahora en estas relaciones a lo mejor que tuviste o la última decepción o relación que tuviste lo estás aplicando por lo tanto quieres ir poco a poco porque quieres ir con una energía segura no quieres dejarte llevar por estas ilusiones vale vamos allá cáncer que más eliminar signo de cáncer y si he dicho un signo que no es de cáncer lo siento mucho pero es cáncer el ermitaño que representa a virgo el 5 de copas en el signo de aries el 7 de espadas cáncer en esta relación o esta situación yo no sé si esto es lo que tú estás viviendo ahora o es lo que vas a estar viviendo más o menos si vamos a dejar claro que a lo mejor esto es una lectura espejo depende de tu energía pero que también que en esto no hay nada escrito si tú ya cambias algo hoy esto totalmente cambia porque esto es tu energía que por eso le he puesto este nombre a mi canal es de energías totalmente en fin lo que te decía signo de cáncer te estaba como preparando algo así por lo que tengo que decir la actitud de este señor o esta señora yo veo que hay muchas hay mucha hay algo que te da como un poco de curiosidad vale este alguien es de una lentitud legendaria por lo tanto fíjate que tú querías empezar este camino poco a poco pues la lentitud de este alguien deja uff no tiene nada que ver con la tuya es muy lento es callado como que tiene un aura enigmático como que te da o es lo que he dicho como que te da curiosidad y eso tampoco te gusta porque quieras o no vas a descubrir que ya has implicado emociones allí y esas emociones te la juegan te la juegan porque aquí hay por ejemplo el elemento de aire cuando no está bien bien su cabeza hace con él lo que quiere y tú tus emociones hacen contigo lo que quieren por lo tanto yo veo signo de cáncer pero es que tú estás tú das la imagen de que eres fuerte de que no vas a caer en eso es que te peleas contigo mismo te peleas contigo mismo de que yo no voy a caer de que yo no voy a dejar ver que yo estoy mamá mejor con un conflicto emocional porque yo sé que te veo de bajón pero no quieres dejarlo ver por lo tanto yo el por lo que veo tú estás como que ocultas este tipo de cosas como que te empiezas a escaquear de esta relación como que no quieres implicarte más porque si ya desde el inicio y ves que es una situación que lo mejor que no es nada pero tú como estás te causa un poquito de dolor un poquito bastante por lo tanto y si es uy no yo me escaqueo vale también a lo mejor lo que te da la sensación de que este alguien te está ocultando cosas yo no digo que no ni que sí ahora ya vamos a ver porque este alguien quizás está conociendo a alguien aparte y más si os habéis conocido vía facebook o lo que sea yo veo aquí vale está la posibilidad de que esté con alguien aparte que esté en una relación así kármica o algo así por eso para la gente que inició un camino en su vida algo diferente a lo que es el amor yo estoy diciendo que esto es un karma bueno que se te está viñendo y tu actitud es lo que hará que ocurra rápido o lento es tu actitud vale y para la gente que está en el amor es lo que te digo todo lo que tú estás recibiendo ahora el ese tipo de gente que está viniendo hacia ti por mucho que no nos guste sencillamente es el reflejo de uno mismo ya que hay un grupo importante que está ahí que llama a este tipo de relaciones porque porque eso hay que sanarlo hay que estar en paz con uno mismo vale o sencillamente signo de cáncer que acabas de venir de una relación muy kármica un karma súper puñetero por lo tanto todavía no estás sanado del todo efectivamente este alguien está lidiando con alguien aparte está lidiando con alguien aparte pero tú libra estás en esta esta relación como una como una de arriba abajo haciendo picos vale hacia haciendo picos porque lo digo pues porque aquí hay ilusiones hay de nuevo hay ilusiones bonitas como que vas a volver a hablar con este alguien porque como te he dicho antes como que te veo que te vas a escaquear como que vas a esquivar cualquier situación con este alguien como que a lo mejor habíais quedado en algo y de repente como hay es que no me va bien porque te quieres escaquear te quieres no quieres caer en lo mismo otra vez pero es que ni siquiera te has ido de eso ni si es que aún tú estás viviendo en esa energía y te dices a ti mismo como que no porque porque no es que porque es que como lo haces lo haces como que te dices a ti mismo que no como que no quieres sentir esa es la palabra no quieres sentir si tú tienes la luna en capri esto te aplica mucho a ti es así es así porque la gente con esa luna es así y si no igualmente es una actitud en fin veo aquí ilusiones que vais a estar juntitos tú vas a estar conociendo a mucha gente o de hecho ya estás hablando con mucha gente pero es que no no te llenan los ojos ninguno quizás que te llenan los ojos alguien que puede que tenga un aspecto más joven del que dice que tiene o sencillamente sí que es un poquito más joven que tú es el que te llamó la atención y es de quien estamos hablando aquí yo veo que esto ya empieza a pintar como una relación a lo mejor este alguien que que dijimos aquí que no está en una relación sencillamente está lidiando con mucha cosa en su vida porque le quedó aquí una energía muy de virgo ya sea de virgo no sencillamente una energía esta gente con esta energía repito ya sea de virgo no es muy de reflexionar mucho es muy de cuando está viviendo una situación en su vida aprende muchísimo de ello la han hecho así y qué suerte la han hecho así esta gente y a veces es muy lenta es muy lenta pero siempre que se va de una situación está con una evolución notable por lo tanto es mejor que a lo mejor tú estás conociendo a este alguien en esta etapa que está viniendo de una situación con la que todavía está lidiando al menos energéticamente hablando porque tiene que sacarle su jugo porque lo han hecho así vale pero yo veo que aquí muchos de vosotros signo de cáncer que estáis bien a mediados del mes de agosto un poquito antes estáis bien yo veo aquí una relación buena este alguien realmente como que quiere tener una relación contigo signo de cáncer realmente está ahí es alguien que está ahí está ahí vale que estáis hablando acerca de cambiar mucha cosa aquí este alguien es generoso cuidado este alguien es muy generoso que te vea a ti como realmente lo que quiere eres lo que quiere físicamente emocionalmente hablando contigo se siente muy bien contigo se siente fantásticamente bien y siente ese dolor que tú llevas ahí pero que no es alguien que habla mucho de eso es como en plan cuando quieras ya me lo explicarás muy bien vale por lo tanto a lo mejor este alguien ha venido a tu vida con el fin y el objetivo de que tú aprendas algo de este alguien es así vale pues yo os veo aquí hablando acerca de que del por qué tú a lo mejor que te habías escaqueado que le habías esquivado como que te habías retirado un poquito de esta relación al principio más o menos vamos a decir que que vas a conocer a este alguien dos días súper bien que te vas a ilusionar súper rápido a pesar de que te dices a ti mismo no 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 al cabo de una semana ya te escaqueas después vas a ver que no y ahí al cabo de alguna semana ya están las confesiones y aún no se siente aquí más cómodo y este alguien es generoso hablando emocionalmente hablando es alguien generoso vale me gusta mucho tu energía también porque está evolucionando que no es una energía que se queda quieta en un sitio el signo de cáncer aquí yo creo que yo veo que este alguien tiene un granito en ese sitio que no voy a decir vale que su ex o que es una madre o que es su vida laboral algo que puede que le quite un ratito de ti o sea que lo que te dé la sensación de que se está retirando pero sencillamente está ocupado te voy a decir también que un estudio va a volver o de él o ella o de él o ella pero yo veo que es tuyo que está regresando o de él o ella repito aquí hay alguien que está regresando a tu vida a tu vida que quiere tener una relación de tres imagínate cuando tú estás con una energía de reina de bastos ya seas hombre o mujer aquí da igual tú ahora mismo signo de cáncer vas a descubrir como que al hablar hay una especie de don tú hablas y consigues lo que quieres este alguien te inspiró confianza para abrir la boca y dejarlo salir para que seas un artista a la hora de hablar vale vais a estar hablando y como que este alguien que te va a devolver un poquito la confianza en ti mismo no es que necesites de la ayuda de nadie pero a veces uno necesita una energía un poquito cálida en su vida ya sea una pareja un hijo una madre alguien con quien puedes hablar y que te dé confianza yo te veo mucha confianza con este señor o señora fantásticamente bien fantásticamente bien vale pero quieren quiere alguien regresar a tu vida para fastidiártela así te lo digo alto y claro vale vamos a seguir una línea más para el signo de cáncer en el amor para el mes de agosto yo veo que tú tampoco es que tampoco te es que ha pasado una cosa una polilla en fin tampoco es que veo pero yo creo que le vas a comunicar a este alguien que tu ex ha regresado de este tipo de cosas y que lo vais a hablar que lo vais a hablar y este alguien te va a ayudar es como es una es que es que te va a dar esta sensación yo te digo que te va a dar esta sensación como este alguien es un poquito un ángel que te ha venido del cielo alguien que te escucha alguien que no está con esa energía que salta hay como es que tu ex ha vuelto y que habéis hablado y que habéis dicho para nada yo te veo hacia este alguien que ha llegado a tu vida o que está llegando como se llama es alguien que te va a ayudar a aclarar tus ideas tus emociones y este tipo de cosas te va a ayudar a sanar pero que no es porque te va a decir ven que te sano no porque te va a dejar va a dejar que tú veas lo que lo que tú estás haciendo y lo que está ocurriendo con tu vida porque esto al fin y al cabo es una tarea que nada más tú puedes hacer por lo tanto yo veo que hay una reconciliación con uno mismo y te veo con una energía muy arrogante cosa que a mí me parece perfecta muy arrogante hacia ese alguien que está regresando porque te dejó destruido destruida y y ahora regresa como si nada y tú vas a decir que porque regresa este señor o señora regreso porque yo te digo desde ya regresa porque quiere divertirse y si tú eres el ex de cáncer uno y uno dos aquí hay alguien que regresa sino sin objetivos ni planes regresa aquí mucha gente para divertirse porque contigo es que sólo no es consciente del dolor que te causaron signo de cáncer esa gente no es consciente por lo tanto obvio que no vas a escoger este tipo de gente espera gracias y aquí está y aquí está mira signo de cáncer te voy a decir una cosa cuidado con tu balanza estás este mes cuidado con tu balanza porque yo creo que aquí muchos de vosotros signo de cáncer como que vais a querer estar aquí y allí con esa energía arrogante hacia tu ex a veces pero como como arrogante pero al mismo rato con una especie un poquito de piedad como he visto mis errores he visto lo que yo pinto en esta relación en estas y en lo que me he hecho lo he visto y y ya no tengo rencor hacia ti y esa actitud va a dar la sensación de que eres arrogante es algo así pero es que da igual aquí lo que uno dice de ti es que mientras tú estás bien y sano y sanado da igual pero bueno este alguien es lo que te digo mientras tú estás con esta energía hacia tu ex se te va a desequilibrar la balanza hacia este alguien tan bueno que llegó a tu vida con un objetivo vale signo de cáncer si tú ves que si tú estás conociendo a alguien por facebook o lo que sea te va a venir a ver y va a ser algo muy bonito y hasta que te hará un regalito te va a venir con un gesto aunque sea una cosa súper chiquitina pero lo que el gesto no y vais a hacer yo por lo que veo esto es una relación que pinta muy bien hemos acabado hemos empezado con una energía de confusiones de bajones emocionales de escaquearse hemos acabado con una una carta de sagitario de tauro que por cierto te queda un signo de tauro acuario aparte de eso que de esos que dije antes de seis de oros que es el equilibrio divino perfecto es lo que te estoy diciendo tu karma tu karma bueno y 10 de copas vas a acabar el mes súper bien siempre y cuando estés atento a lo que tú estás haciendo hay que estar siempre en equilibrio o al menos un poco vale vamos a ver qué más te tienen que decir signo de cáncer signo de cáncer en el amor para el mes de agosto por favor ni siquiera he empezado y mira cómo saltan mira que hay mucha energía de libertad económica y financiera laboral muchos de vosotros os estáis dedicando a lo mejor algo que es lo que tú buscas buscas dedicarte a algo que no te ate con sus horarios que no te ate con estas cositas así por el mejor porque a lo mejor tú eres jefe o sencillamente que te dedicas a lo que te dedicas desde casa ya sea lo que sea tú no buscas que te aten con horarios y con este tipo de cosas pero yo veo una energía de libertad porque tú también a veces como que te gusta estar solo a este a este grupo de gente le gusta estar solo aunque hay gente a mi alrededor que no tenga la sensación yo de que tengo una obligación hacia nadie ayudas y este tipo de cosas pero que no que no que te venga a decir tienes la responsabilidad de tu lugar en plan no gracias vale muchos de vosotros vais a conocer a alguien en tu vida laboral alguien aquí hay a lo mejor está hablando un grupo diferente alguien si es un hombre es un poquito mayor que tú y si es una mujer es un poquito más joven que tú pero repito este hombre su aspecto es un poquito o sea así un nombre de 60 años va a tener el aspecto de 50 años por ejemplo vale pero es un hombre con el espíritu muy 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 libre muy joven muy libre mucho y es un hombre muy relajado o una mujer que aquí da igual vale veo que es este señor o señora es lo que he dicho antes es muy generoso que te va a dar la sensación de que este alguien ha llegado a tu vida como un regalo del cielo como dijimos antes aquí muchos de vosotros vais a tener vais a afirmar algo que es significativo algo laboral algo realmente bueno algo en algo que tú vas a llevar muy bien o sencillamente si tú ya estás empleado este tipo de cosas habrá un cambio un reconocimiento y una reputación muy buena hacia ti signo de cáncer vale a pesar de que tú estás apetugando con mucho dolor apetugando apetugando habrá alguien que me diga y qué significa eso como que te guardas a ti mismo que lo haces muy tuyo mucho dolor mucha cosa a pesar de que tú das la sensación la gente que hay a tu alrededor que te ve como muy libre muy muy así pero por eso viene hacia ti alguien realmente libre realmente libre vale así que te haces la pregunta yo soy libre o me hago a mí mismo ver eso porque es lo que busco cáncer en el amor para el mes de agosto es lo que te digo que te va a dar la sensación de que este señor o señora como que está que se va a retirar un poquito de esta relación pero que no que no sencillamente que le están viniendo cosas que lo van a tener o la van a tener con un poquito de ansiedad un ratito pero ya está signo de cáncer eres alguien que sus emociones se afectan mucho por la luna y aquí habrá mucha gente que va a decir hostias es verdad porque ni lo ni lo sabían y habrá muchísima gente que sí que lo sabe yo te voy a decir que esos días como que te que te invita a que hagas un ayuno sencillamente a que dejes de comer cosas que te estimulan por ejemplo si tú eres un adicto al café como yo pues que le bajes un poquito la dosis o sencillamente que lo cambies si puedes porque yo no puedo en fin como que te hago que te hagas algo que te relaje una bañera que pongas tus pies en remojo algo que te relajes y que te quedes si realmente notas esos ratos como que no estás muy bien que te quedes en casa que te quedes en tu casa porque no en plan hay que estoy muy mal no quédate en tu casa y haz algo que te relaje que te haga sentir bien vale en lo que es el tema laboral y este tipo de cosas está la cosa muy bien aquí hay alguien a lo mejor con el que era una especie de amigo con derecho o sencillamente bueno si es tu caso y quien tú hacía ese alguien como que no tenías bueno como que no buscaba nada nada serio cuidado con ese alguien pero yo veo que aquí hay alguien que se hace llamar amigo vale que quería tener algo contigo tú no quisiste a lo mejor o a lo mejor tú lo intuiste pero que no te lo llegó a decir porque hay mucha energía aquí de secreto este alguien te va a estar tocando las narices este alguien es muy tóxico es de esa gente que si yo no te tengo te voy a fastidiar ya seas hombre o mujer aquí da igual vale yo te voy a decir eso te voy a decir eso te está diciendo acuérdate y recuerda que eres alguien fuerte brutalmente fuerte brutalmente fuerte te está diciendo también signo de cáncer a ver dejar un segundo te está diciendo que lo que realmente aquí lo que ocurre en tu vida y por favor que lo hagas hazte un análisis de cómo yo no un análisis un análisis bueno no habla de ello sino lo que habla un análisis de tu vida de tu actitud de tu vibración vas a darte cuenta que todo lo que está ocurriendo que tú estás que tú vives como vives por unas emociones que al fin y al cabo es una emoción si tú quieres dejar que esa emoción lleve las riendas de su vida y aleale a lo loco por lo que es la vida pues tú mismo pero si tú coges esas emociones las analizas y las aprietas con algo bueno que te haga vibrar bien alto todo va a cambiar y lo vas a notar y al fin y al cabo estamos hablando de un cambio de vida a mejor tu vida es lo que te dice signo de cáncer en general yo veo aquí mucha claridad algunos de vosotros hasta incluso te llegará una situación laboral desde casa o si tú ya estás haciendo eso que va a ir muy bien es que te va a ir muy bien a pesar de que al principio habrá un poquito de ansiedad porque no vas a saber organizar un poquito tu rato pero al final lo vas a llevar muy bien es algo realmente bueno muy bonito y veo como que muchos de vosotros aquí cuidado este mes con lo que te aplicas en tus ojos me está hablando de los ojos y de lo que es la circulación de la sangre y hay que beber mucha agua eso sí pero qué cuidado con lo que te apliques en tus ojos por allá los segundos 10 días del mes de agosto no te apliques cosas raras porque se te pueden hinchar se te pueden se te puede alergias ya más que nada vale signo de cáncer espero que te haya ayudado a aclarar algo esta lectura si te gustó te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chao cáncer